En compañía de María Un saludo lleno de cariño para todos ustedes, nuestros cristovidentes que semanalmente se conectan a este programa en el que nos damos cita en torno a María ¿Por qué? Porque la queremos, porque sentimos que ella recoge y expresa todo eso que nosotros queremos vivir como cristianos porque experimentamos que ella, tan humana y tan de Dios, se constituye en una fuente de inspiración y de ánimo en nuestro compromiso cristiano Con frecuencia me pregunto, ¿cómo sería esa oración de María? Y seguramente que sería una oración de abandono, una oración de infinita confianza en Dios Por eso vamos a hacer hoy memoria de un hombre maravilloso de nuestra iglesia, Charles de Foucault Y nos vamos a unir a una de sus oraciones, el acto de abandono al Padre Sintamos que así oraba María y ojalá que así podamos orar también todos nosotros Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que quieras, sea lo que sea te doy las gracias Estoy dispuesto a todo, lo acepto todo, con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas No deseo nada más Padre, te encomiendo mi alma, te la entrego con todo el amor del que soy capaz Porque te amo y necesito darme, ponerme en tus manos sin medida, con infinita confianza Desde esta oración de abandono, desde esta orilla que es la orilla de la confianza plena en Dios Vamos a iniciar nuestro programa de hoy Y vamos a permitir que sea nuevamente la hermana Blanca Selly Quien ilumine esta profundización mariana que venimos haciendo en Nazaret Hoy de manera especial vamos a contemplar a María como la mujer que ama y sirve Lo suyo es el arte de amar y servir y desde ahí contribuye a la renovación Desde ahí genera el cambio, desde ahí es el milagro que marca la diferencia y humaniza Hermana Blanca, gracias por acompañarnos hoy también en el programa, te escuchamos De nuevo nos encontramos en nuestro espacio Alégrate Llena de Gracia Un espacio que tiene como objetivo profundizar en la vida de una excelente mujer En una maravillosa mujer, María Nuestra Señora, la mujer del sí Un sí sin condiciones, una mujer siempre en camino En el anterior programa estábamos profundizando lo bonito que es ser vecino Y María Nuestra Señora fue una buena vecina Dos características básicas de María Amar y servir Queremos aprovechar para conocer mejor Cuál era la misión de María Nuestra Señora Y especialmente relacionarla como una mujer referente en nuestro tiempo Según el Concilio Vaticano II Ella, María, es el modelo perfecto de la Iglesia renovada De la Iglesia del futuro Qué bonito como el Concilio expresa esto de María Nuestra Señora Modelo perfecto de la Iglesia renovada y de la Iglesia del futuro Hoy, María nos quiere recordar que el amor y el servicio Es lo más profundo y significativo del cristiano Y que el amor se expresa en el servicio Es por eso que todos los cristianos católicos estamos llamados a intensificar el amor y el servicio Para esa Iglesia renovada, para esa Iglesia del futuro Teniéndola a ella como modelo, como referente Es fácil hablar de amor y de caridad Pero resulta difícil vivirlos Porque amar significa servir Y servir exige renunciar a sí mismo Si no fuera así Estaríamos como ya viviendo en el paraíso Todos los hombres y todos los cristianos Viviendo las bellezas de la caridad Sin embargo, hoy, en el siglo XXI Hablamos de guerras Hablamos de injusticias sociales Hablamos de persecuciones Hablamos de maltrato Hablamos de falta de respeto Hablamos de no aceptar Los deberes y los derechos de los hombres y de las mujeres Y es realmente porque nos cuesta amar Porque a veces nos cuesta servir Pero, ¿qué es servir? El mismo Jesús de Nazaret Nos dice, ¿qué es servir? Servir es dar la vida por los otros Es entregarse a los demás Servir es darse uno mismo Entregándose a los demás en los pequeños detalles Vea que simple es servir Un saludo Una mano tendida a tiempo Una palabra de aliento Un estar dispuesto al otro o a la otra En ayudarle a ser mejor persona Servir es dar y entregar la vida por los demás María Nuestra Señora María Nuestra Señora fue esa mujer Que en todo amó y sirvió Desde el anuncio Después del anuncio Ella corre apresurada y diligente A colaborarle a su prima Isabel Su pariente Su buena vecina Vemos como ella Llena de disponibilidad Sale a servir Y ella se proclama A sí misma La esclava del Señor Nosotros muchas veces También Aunque no tenemos como la plena conciencia Estamos también sirviendo Y estamos anunciando A ese Dios de la vida En pequeños gestos En el servicio cotidiano Miremos a María Nuestra Señora Ella ha entregado toda su vida Para cumplir la tarea Que Dios le ha encomendado Ella cambia sus planes Por los proyectos que Dios tenía para ella Ella se olvida de sí misma Para completar Ese proyecto que tenía Dios Para ella Ser la servidora De Dios Del Dios de la vida Y lo hace a través De ser la madre Del Hijo de Dios De Jesús de Nazaret Aquí lo mismo pasa con Isabel Sabe que ella va a tener un hijo Y María parte enseguida A pesar del largo camino Era aproximadamente unos 100 kilómetros Y María se queda con su prima Isabel Tres meses Sirviéndole Sirviéndole Ayudándole Hasta el nacimiento De Juan el Bautista No se le ocurre sentirse superior Pues María no dice Bueno venga yo le ayudo Porque es que yo pues tengo una misión Más que la tuya No Siempre la humildad Y la sencillez De María Nuestra Señora María sabe Que en ella Habita El Dios Hecho carne Jesús Que es el Dios Humanado Ese Jesús Que con gestos Y palabras Enseña Transmite Quien es el Padre Ese Padre Que es Dios Amor Y misericordia Dos actitudes vitales De María Nuestra Señora Como buena pariente Como buena vecina Amar Y servir No podemos servir Si no amamos Y para amar Necesitamos conocer Hoy todos los que estamos Insertos O trabajando en grupos Ya sea En la familia En el colegio En la universidad Estamos llamados A crear Una mejor sociedad Y esa sociedad Se tiene que caracterizar Por esas dos actitudes De María Nuestra Señora Amar Y servir Pidámosle hoy A ella Que es modelo De la Iglesia Renovada Y de la Iglesia Futura Como lo dice El Concilio Vaticano Segundo Que seamos Hombres y mujeres Que en todo Amemos Y sirvamos Como ella Ella lo hizo Una buena pariente Y una buena vecina Que seamos Esos hombres Y esas mujeres De nuestro tiempo Que alimentemos La vida Que mantengamos La esperanza Amando Y sirviendo Alégrate Llena de gracia Hace pocos días La ciudad de Bogotá Acogía El primer Congreso Teológico Sobre sinodalidad Y acogía También A todos Los padres Y madres Sinodales Del continente De América Latina Y el Caribe Que nos van a estar Representando En esta segunda sesión Del sinodo De la sinodalidad Que se va a desarrollar En el mes de octubre En Roma En este sinodo Se nos está Invitando A la renovación A la reforma A la transformación Se nos está invitando A ser una iglesia Misionera Una iglesia Participativa Una iglesia En camino Y el Papa Francisco Dice Que el criterio De la verdadera Reforma De la iglesia Es la santidad De cada uno De sus miembros Y seguramente Que escuchando A la hermana Blanca Hace un rato Sentíamos Que a lo mejor El camino De la santidad Pasa definitivamente Por vivir Como María En clave De amar Y de servir La santidad De los pequeños gestos De cada día La santidad De los pequeños detalles La santidad De quien cuida La relación De quien es capaz De perdonar De quien deja caer Tantas cosas Que a lo mejor Complican la vida Vamos a pedirle Esa gracia al Señor Para que se haga posible La renovación Para que se haga posible La transformación De cada uno De nosotros Que podamos ordenar El corazón Y vivir De una manera Siempre nueva Y quiero compartir Con ustedes Que la persona Que estuvo encargada De acoger A todos esos padres Y madres sinodales Durante esos días De encuentro De profundización Teológica Y sinodal Es una laica Es una mujer Maravillosa La señora Nancy Estela Sanabria Lleva muchísimos Años trabajando Y sirviendo A la iglesia Su misión Desde ese Secretariado Del CELAN Su misión Es orientar Su misión Es gestionar Su misión Es acoger Es servir Es caer en cuenta De los detalles Es intentar Que todo salga De una manera Armónica De una manera Que humanice Nancy Nancy es una mujer Que nos habla Con su vida Y con el testimonio De su vida De lo que realmente Significa amar Y servir Por eso Nancy Es una alegría Tenerte en este programa La iglesia Toda La iglesia Latinoamericana Te da las gracias Por ser lo que eres Y por servir Como sirves Bienvenida Nancy Mujeres en el Camino Hola queridos Cristo Viente Nos encontramos Una vez más En Compañía de María En esta sección Mujeres en el Camino Un espacio Que brinda Reconoce Y apoya Mujeres Que son voceras Para otras Mujeres que hacen Cambios Y transforman Realidades Hoy en este programa Un programa Muy especial Nos encontramos Con la señora Nancy Estela Zanahoria Asistente de personería Y secretaria general Aquí entre nos Es su primera entrevista Un placer tenerte Acá Nancy ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Muy bien Bienvenida Muchas gracias Igualmente Nancy Cuéntanos de ti Cuéntanos de tu historia Personal ¿Quién es Nancy? Bueno Nancy Toda la vida Pensó que Ser secretaria Era la mejor manera De prestar un servicio Hacia los demás Así que además De 33 años De casada Que junto con mi esposo Tenemos dos hijas Ya grandecitas Una con una discapacidad cognitiva Que ha sido nuestro reto Y nuestra prueba De amor más grande Otro es Mi nieto Que nos ha cambiado Toda la historia Con mi esposo Estamos volviendo Y estamos volviendo A redescubrir el amor De una manera diferente Y pues aquí En el CELAN La oportunidad De llevar 32 años De servicio Ya casi Culminando Una etapa De muchos Crecimientos De experiencia De conocer Miles y miles De personas Que traen Unas historias Increíbles Cuentas que llevas 32 años De servicio Sí Me imagino Que cuando iniciaste En este proceso En esta aventura Creías que tu misión Era una Sí Totalmente Yo venía Me formé Como secretaria En el colegio Luego estudié Precisamente En este ámbito Y mis primeros Trabajos Fueron con abogados Con ganaderos Así que En este ámbito De iglesia Fue muy valioso Para mí Siempre he dicho Que Dios Tiene una manera Maravillosa De manifestarse Algún día Pasando por mi parroquia Había inscripciones Para catequistas Así que Me devolví Y me inscribí Yo soy Catequista SPAC Así que Allí conocí A la persona Que presentó Mi hoja de vida No pensé Tener la posibilidad Pero no me quedé Con las ganas Y creo que Eso fue lo fundamental Que no te quedes Nunca con las ganas De hacer algo Que lo intentes Durante estos Años de experiencia Y laboral servicio ¿Cuál ha sido Ese momento En el que tuviste Me han dejado huella En el corazón? Ay Dios Son múltiples Por las personas Que conoces Conoces aquí Grandes Cardenales Obispos Que tienen una Humildad Inmensa Que son capaces De trabajar Ver alguna vez En fotografías Al obispo De Costa Rica Acosado en el piso En plena misión Al cardenal Oscar Rodríguez Bailando música Colombiana A agentes De pastoral Que muchas veces No pueden Desde países Como Haití Cuba Y que logran Y disfrutan Estas experiencias De formación Y encuentro Aquí en el Celan No me canso Creo que cada vez Vas encontrando Dios Una manera De mostrarte Las maravillas De él ¿Crees que Con tu servicio Con tu labor Has cambiado O transformado Territorios? Yo tengo Una meta En mi mente Una Siempre lo he seguido Así Quien se acerque A mí Se va a llevar Una respuesta Positiva Y lucho Porque esa persona Se sienta Amada A un extranjero Que se sienta En su casa Que se sienta Acogido Y eso ha significado Que muchos estudiantes Se vuelva Un caminar De Ah Con la señora Nancy Ah Mire Ella es la que sabe todo Entonces Pienso que Desde los lugares Donde nosotros estamos Como mujeres Tenemos esa gracia De luchar Por poder ayudar A las personas Que se acercan Con lo más mínimo No más con una sonrisa Tú cambias La forma O la actitud De alguien Que llega a tu lado Qué bonito Entrando un poquito Ahorita mencionabas Mujeres ¿Qué desafíos Crees tú Que tienen las mujeres Del continente Actualmente? Muchos América Latina Está sufriendo Está sufriendo ahorita Por mucha violencia De género Muchas desigualdades Que todavía Se ven En la parte económica Vemos como Las mujeres Ahorita En un ámbito laboral Además de Sus Responsabilidades Laborales Tienen que llegar A hacer muchas cosas En casa O que no se valore A la mujer Que queda en casa Creando sus hijos Y que eso ha debilitado Los valores En la familia Pero Yo creo que Seguimos caminando En una visibilización De lo que hacemos Cada una de nosotros Hay Muchas mujeres Hacen un trabajo Silencioso Pero Que son importantes Tanto en las Parroquias Aquí mismo Desde la misma Persona Que arregla Un cuarto Que Lo hace con gusto No como parte De su trabajo Sino De su misión De dar a los demás Algo Son muchos Los desafíos Tú Ahorita Mencionabas Algo Y me parece muy lindo Que he podido Experimentar Con todas ustedes Y es que Todas son mujeres En el camino Para alguien ¿Qué mujeres Han sido Camino para ti? Tantas Tantas Te digo que Mi Primer jefe Imagínense ustedes De un ámbito Que es totalmente Diferente Al camino De la iglesia Y Con ella En su primera Entrevista Me mostró Como La gratitud De ser mujer De todo lo que Tenemos que hacer Y dar Leticia Me enseñó Desde lo más mínimo Hasta hacer una Entrevista De un modo Empírico La hermana Suyapa Que trabaja Con los afrodescendientes Ver esa riqueza Cuando vienen aquí Y La hermana Ruperta Que trabaja Con las comunidades Afro Cada una De ellas La hermana Gloria Liliana Me encanta Como llega A las personas Y se entrega Y tú Te llenas De esa magia Que ella tiene Para llegar A los demás ¿A qué Animarías A las mujeres Del continente Ahora? ¿Qué mensaje Les diría? Es muy importante Que sigamos Caminando Tenemos que seguir En la lucha Donde se reconozca Poco a poco No lo vamos a lograr En tantos años Pero Seguimos caminando Debemos Seguir Visibilizando Lo que decía Antes Esa Eso que nos Caracteriza A la mujer Como dadoras De amor De entrega De dar Cariño Servicio Tanto en los ámbitos De empresa Casa En las mismas sociedades Y prepararnos Lo que decía yo En las mayorías De las iglesias Particulares Las parroquias Son mujeres Las que vienen Apoyando a un sacerdote Son las mamás Las que llenan De ánimo A estos hombres Que a veces Se sienten Solos Las que Le dan Esa lucecita Para continuar Entonces Nuestra misión Es siempre Estar allí Ocultas O no tan ocultas Pero seguir En ese camino No dejarnos Vencer Yo sé que Son muchas Las mujeres Víctimas De violencia Y de muchas Y de muchas Otras desigualdades Pero Dios no nos deja Dios no nos deja Dios está ahí Mujeres de servicio En pocas palabras Me parece muy bonito Y creo que el ejemplo Más grato Que me gusta De mujeres de servicio Es la Virgen María ¿Quién es la Virgen María Para ti? Yo en mi casa Digo Que la Virgen María Es otro miembro Importante De mi familia Siempre ha sido así En especial Tengo que decir Que Mi hija Con ocho días De nacida Estuvo a punto De irse Y no sé Estar conmigo Y me acuerdo Que la cara Esperanzadora Que yo vi Fue la de la Virgen María Así que Desde ese día Yo le dije María Me ayudas Por favor A aceptar Lo que viene Con mi hija A aceptar Que no va a estar Conmigo O a luchar Para sacarla Adelante En su enfermedad Así que Siempre La Virgen María Ha sido El modelo De mamá No imagino O quizás Lo comparo Mi sufrimiento Con algunas cosas De mis hijos Y aquí Tengo muchos hijos Adoptivos Como lo ves Creo que soy De las personas De mayor edad Aquí Así que Muchos me ven Como la mamá Y cuando tú Te encuentras Con una mamá Sabes que es amor Que es dulzura Que es ánimo Eso es María Si tú Te acercas a ella María Te consuela Te da Tranquilidad Y te da El impulso Para seguir adelante No 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 tendría yo Un espacio Sin María María Es modelo De profeta De mamá De servicio De ternura De María En las comunidades Muchas gracias Nancy Gracias por estar En este espacio Tan valioso Por esas palabras Tan bonitas No Muchas gracias A ti Y espero Que sigamos Encontrándonos En este camino Muchas gracias Y nos vemos En el siguiente camino Mujeres en el camino Seguimos agradeciendo La presencia Y la participación De todas las mujeres Que llegan hasta este programa Con el testimonio De su vida De su misión Son tantas Son tantas Y tan significativas Las mujeres Que nos encontramos Por el camino Por ellas Damos gracias A Dios Porque sentimos Que en ellas Se revela Y se expresa Esa misión Que las mujeres Tienen En la iglesia Y vamos Y vamos ahora Entonces A prepararnos Para orar Para viajar Al corazón Seguramente Que en su pequeña casa De Nazaret María Acostumbraba A orar Era la plegaria De la mujer Que confía De la mujer Que se abandona En el Padre De la mujer Que sabe Que Dios Papá está Permanentemente Abrigando Y sosteniendo A sus hijos Como María Vamos a disponernos También nosotros Para orar Para viajar Al corazón Que nuestra oración De hoy Sea una oración De confianza De abandono Que nos pongamos Serenamente En las manos De Dios Para desear Hacer Siempre Su voluntad Vamos a viajar Al corazón Viaje al corazón Comienza este viaje Al corazón Con el deseo Profundo De encontrarte Con el Señor En el nombre Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Pidamos El conocimiento Interno De María Ella que nos Regaló La salvación A través De su Hijo Jesús Del Evangelio Según San Mateo Mientras Jesús Estaba todavía Hablando A la muchedumbre Su madre Y sus hermanos Estaban de pie Afuera Pues querían Hablar con él Alguien le dijo Tu madre Tu madre Y tus hermanos Están ahí Afuera Y quieren Hablar contigo Pero Jesús Dijo Al que le daba El recado ¿Quién es mi madre Y quiénes son Mis hermanos? Palabra de Dios De la vida Oculta de Jesús Poco sabemos Conocemos su periodo Desde pequeño Hasta los 29 años Luego vino La vida pública De los 30 A los 33 Narrada en la Biblia Asimismo Poco sabemos De María Conocemos su historia Desde el momento De la Anunciación Pero ¿Qué era de ella Antes? ¿Cómo vivía? ¿Con quién vivía? ¿Con quién se relacionaba? La vida de María Se asemeja A la de tantas mujeres Que se levantan Temprano Rezan Preparan el desayuno De sus hijos Y esposo Se disponen Para ir a trabajar Comparten los momentos Significativos De la vida Con sus familiares Y amigos María Era una mujer De corazón grande Su familia No era sólo aquella En la que había Un lazo de sangre En el corazón De María Había lugar Para todos Por eso Su casa Siempre estaba habitada Quien necesitara algo Sabía que podía Recurrir a María Para María Hacer la voluntad De Dios Era acoger en su corazón Al otro Aproximarse Tenderle la mano Sabía que en estos gestos Estaba entregando Su mejor regalo El amor de Dios Y deseaba Que su familia Se encontrara con Dios Y experimentara su amor María Nos enseña Que en las relaciones Con los otros La hospitalidad Es un lugar fundamental En tiempos de bonanza Y alegría Cuando estoy rebosante De vida Yo también digo Hágase en mí Cuando no veo Claro el camino Y no me encuentro A mí mismo Oro e insisto Hágase en mí Cuando me siento Con ánimo Y fuerzas Y vivo con gozo En tu presencia No olvido Hágase en mí Cuando todo se vuelve Cuesta arriba Y nada en este mundo Me motiva Tres palabras repito Hágase en mí Como María En cada momento Yo también Señor Te digo Hágase en mí Nos disponemos A terminar este viaje Al corazón Con la imagen De María Que cuida A la familia Pidámosle Que nos ayude A cuidar A nuestros parientes A devolverles El amor Que nos han regalado En el transcurso De nuestra vida Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén En el nombre Del Padre Del Hijo Del Espíritu Santo Amén Viaje al corazón Damos gracias Por esta posibilidad Que tenemos Semanalmente De orar Este alto En el camino En compañía De María Aprendiendo De ella Esos valores Esas virtudes Que nos ponen De cara A lo esencial Y llegamos ya Al final De este programa Sintiendo la gracia De encontrarnos Semanalmente De sentir Que somos Esta gran familia De los Cristo Videntes Pongámonos En manos de María Y que ella Nos dé la gracia De ser durante Esta semana Buenos vecinos Que aman Y que le sirven A los demás Hasta pronto En compañía De María